El Bitcoin alcanzó una nueva alza histórica al superar los 90 mil dólares, impulsado por expectativas de una regulación más flexible en el sector de criptomonedas, esto tras la elección de Donald Trump. Esta tendencia llevó al precio de la criptomoneda a superar los 91 mil dólares. Se atribuye a las promesas de Trump de desregular el sector. El valor del Bitcoin ha escalado rápidamente desde el triunfo electoral del republicano.